Hola mi gente bella, buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Con otra ballena la alcanzamos, gente vamos, este sí se puede, ay Dios mío, gente vamos, Raúl, gracias, gente vamos. Gente vamos, no hay que confiarnos que la menina le está ayudando con todo del otro lado. Vamos, vamos, vamos gente. Gente vamos, gente, con otra ballena la alcanzamos, gente sí se puede, ay Dios mío. Gracias al viejito, gracias a Jackie Medina, el rey, a todos. Este sí se puede, gente no lo confiemos, a Lesnar le van a tirar algo grande. Vamos. Raúl, gracias, gente vamos. Sí, Jackie, vamos con todo, no puede ser gente. Gente vamos. No quitan la güey, no quitan la güey, no quitan la güey. No quitan la güey, no quitan la güey. No quitan la güey, no quitan la güey. No quitan la güey. Gente está muy cerca. Gente vamos, con otra ballena le pasamos. Gente tiene que hacer algo grande si queremos las 26 queens. Gente vamos. Gracias por la rosa. Vamos gente. Le van a hacer snipe a la melisa, gente. ¿Y quién me va a hacer snipe? Le van a hacer snipe, le van a hacer snipe, le van a hacer snipe. Gente a los tres snipe, tiene que hacer algo grande, gente vamos. No. Gente si se puede. Franklin, gracias, gente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No le quitas a la güey. Mi viejito, ya casi nos quitan la güey. no entró Marta mi MVP Fran gracias gente mira la cosita es a temblar muchas gracias me voy a echar harina vaya esta lleva harina en la cara y esta es la ultima Melissa es la del baño gente esta es la ultima esta es la ultima esta es la ultima gente la nadie aprovecha de los pobres gente vamos esta es la ultima gente ahora si la Melissa estuvo así pero así pero así de quitarme la win 27 wins ahora así que vamos la que pierda ahorita se baña pero yo no solo voy a perder eso sino que voy a perder la win si más y más que tengo que cumplir el reto gracias osito fiu fiu así que por favor quitarme la win gente le va a doler el alma no va a dormir a Nayeli toda la noche y le quitamos esas 27 wins gente son 27 win ay no y entonces no gente te dijeron que se va a ir pero va a regresar gente va a ir a recargar ay dios santo ay dios santo y entonces entonces el viejito gracias por el corazón gente vamos son 27 wins el viejito se fue gente el viejito se fue gente gente aló ok la cosa va a ser así si por ejemplo ahorita digamos veo que si te van que si te tiran mucho power y y y y tener bastante power entonces si si te llevas la wings con ese power pero este grupo pero si tenés poquito a power entonces vos te desconectas de la batalla te salís para que yo no la pierda a dios solo me salgo no solo te salí ahí donde dice partida y le das abandonar partida donde dice partida y sale pero cuando si eso pasa porque vos sabes que esta güey se no son 40 puntos gente mire 40 puntos gente 40 puntos vamos 40 puntos a los cuantos me salgo si llevo poquito yo te aviso ahí voy a ver depende del puntaje gente no lo completamos vamos gente yo yo ayúdeme no dobles durante todo lo que traiga yo yo aprovechamos los dobles aprovechamos los dobles aprovechamos ay que gran punto gracias gracias viejito gracias gracias gente vamos esta es la ultima la que pierda se baña y yo perdería mis 27 güeyes así que vamos vamos esta es la ultima gente esta es la ultima esta es la ultima que me salgo ¿o que? no 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 gente vamos yo yo un leon suelteme gente esta esta tae gente esta esta la ultima esta es la última esta es la última soltemos todo el power ahorita en este momento porque esta es la última ay 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 si Anaí pero depende este ya no se las quitamos ya pero mañana me voy a dormir gente no me dejen perder todavía se puede gente vamos vamos gente vamos gente solo quedan unos últimos segundos unos últimos segundos así que vamos cuidado con un snipe del otro lado gente vamos cuidado con un snipe gente vamos 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 gente 10 segundos 10 segundos solo cuidado vamos gracias 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 me faltaron de todo gracias espérate pues me voy a bañar pero vos que vos mala no tenés compasión con tu hermana no y no vos dijiste que te querías bañar no vos me dijiste me quiero bañar porque me dijiste baño yo dije baño por si vos perdías pero a mí me regaló el baño gracias chiquita consentida es que era solo si ella llevaba por ejemplo este menos puntos que yo bye bye ok bye bye muchas gracias por todo el power bendiciones que Dios se lo multiplique y lo cuide feliz noche gracias ya estuvo miren que de bañada va pues alu bye muchas gracias el viejito muchas gracias de verdad y bueno gente por ahorita los dejo feliz no sé y bueno gente por ahorita los dejo yo ya me voy también fue un gusto haber estado con ustedes aquí bendiciones para todos que Dios los bendiga que tengan una bonita noche cuídense bendiciones y por ahorita pues ya me voy este mañana voy a ver si me puedo conectar me quedé con 28 wings creo si 28 entonces si cama se conecta o algo tal vez hacemos batallas con él y tal vez me las quita él a ver a ver que pasa pero feliz noche para todos que Dios los bendiga y cuídense y bendiciones a todos nos vemos mañana mañana voy a ver si me puedo conectar así que feliz noche a todos gracias por todo el apoyo siempre gracias por estar aquí gracias en general a todos a los que leen que tal estuvo el video espero y lo hayan disfrutado y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y por favor dejen su like suscríbanse y activen la campanita hasta la próxima